Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple de camino para el domingo de la quinta semana de Pascua. Estamos en el ciclo B, domingo de la quinta semana de Pascua. La llamamos exégesis simple porque en realidad lo que hacemos es acercarnos al vocabulario en la lengua original que tenemos como iglesia, es decir, en el griego, el texto griego. Y sucede con alguna frecuencia que en la relación de las palabras y en el modo de traducirlas encontramos elementos útiles para nuestra meditación y también para la predicación al pueblo de Dios. Ese es el propósito de esta exégesis. Además, yo creo que es un bien que todos nos enamoremos de los textos originales. Creo que es bueno que conozcamos de dónde viene la palabra de Dios. Esto nos enseña a ser un poco más despiertos y un poco más críticos con respecto a las traducciones que recibimos. Hay textos que son absolutamente venerables, como por ejemplo las traducciones al latín. Hay traducciones muy buenas al español, pero es bueno para nosotros descubrir en la lengua original la fuente de todo aquello. Para este quinto domingo de Pascua tenemos como texto el capítulo número 15 en los versículos del 1 al 8. Capítulo 15 de San Juan, versículos del 1 al 8. Entonces vamos a acercarnos a ese texto y aquí lo tenemos efectivamente Juan 15 del 1 al 8. Empecemos recordando el texto en español. Dice nuestro Señor Jesucristo, pero antes de continuar hagamos una pequeña oración, pidamos el don del Espíritu Santo con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Bueno, ¿qué encontramos al acercarnos al texto griego? Ante todo esta expresión propia del verbo ser o estar. Este es el pronombre, ¿no? Ego. Ego es yo. Ego eimi. Yo soy. Puede significar también yo estoy, pero en este caso claramente es yo soy. He ámpelos. Ámpelos es la viña. Ámpelos, ámpelú es la viña. Vale la pena aquí recordar en cuántos textos de la Sagrada Escritura se menciona la viña como una imagen que es del pueblo de Israel. Si, por ejemplo, tenemos el Salmo 80, donde se habla, se le pide a Dios, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó. Y se refiere a esa viña haciendo alusión a aquella obra que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. De manera que es la, es una imagen que corresponde al pueblo. Atención a esto, porque aquí Cristo está diciendo, Cristo está tomando una imagen que es de todo el pueblo y se la está aplicando a sí mismo. Yo soy la viña, es lo que nos está diciendo. Pero la viña antes era todo el pueblo. También en el profeta Isaías hay un texto, lo puedes buscar, donde se habla de la canción, el canto de la viña y se refiere precisamente a esa, se refiere a esa obra que Dios ha hecho en su pueblo. Eso lo encuentras en el capítulo quinto del profeta Isaías. Pero de nuevo, en el Antiguo Testamento, la viña es el pueblo y ahora Cristo se llama a sí mismo viña. Tiene grandes implicaciones porque además esta viña tiene sus ramas. Ya vamos a llegar a esa palabra. La palabra clema es la que indica la rama, pero no cualquier rama, sino la rama de una viña. Lo que propiamente se llama un sarmiento, un sarmiento dentro de nuestra lengua castellana. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que Cristo tome una palabra que se refiere a todo el pueblo y se la aplique a él mismo. Luego dice, pero caracteriza cuál ámpelos, cuál viña. Alecinos es el adjetivo en griego para decir verdadero o de verdad. Es lo que es de verdad. La palabra para decir verdad es aleceia, que no la tenemos aquí escrita. Aleceia. Por cierto, hay un portal católico que pues todos pronunciamos y así también lo pronuncian ellos, aleceia. Y alude claramente alude claramente a aleceia. Aleceia es la verdad. Alecinós, aleciné, alecinón es verdadero. Verdadero, verdadera o verdadero según masculino, femenino o neutro. Entonces, Cristo se caracteriza como la verdadera vid. Yo soy la verdadera vid. Por supuesto, cuando ya se toma este adjetivo, que aquí es calificativo, uno se pregunta, bueno, si él es la vid verdadera, ¿es que hay vides que son falsas? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Hay una vid que sea falsa? Y lo que encontramos es que la vid, por ejemplo, en Isaías 5, fue una vid falsa. ¿Falsa en qué sentido? En el sentido de engañosa. Si te vas a Isaías 5, descubres que en esa canción de la viña de mi amigo es el profeta, que también es poeta, cantándole a todo el esfuerzo y todo el amor que su amigo le puso a esa viña. Pero esa viña, por la que él se esforzó tanto, no dio un fruto bueno, un fruto en proporcional esfuerzo de su amigo. Entonces, mi amigo trabajó mucho y obtuvo poco. Eso es lo que significa una viña engañosa. Es decir, que aquí me parece que debemos entender, cuando se habla de ámpelos, que ámpelos y aletiné, debemos entender que no es que haya otras vides que son falsas, sino que la vid, que es el pueblo de Dios, en el que ha trabajado tanto Dios, ha sido una vida engañosa, porque Dios ha trabajado mucho en ella y no ha dado buen fruto. Continúa. Y el padre de mí, jopatermu, esa palabra ya la hemos encontrado otras veces, aquí la recordamos, pater, patros, quiere decir padre. En latín tenemos pater y nosotros en español tenemos padre. Jopatermu, el padre de mí, este mu que aparece aquí, es el genitivo de ego. Ego es yo, entonces mu es de yo, de mí. Jopatermu, mi padre, o georgosestin. Georgos es el viñador. No es difícil encontrar el origen de esta palabra georgos, aunque no la hemos separado. Este geo hace referencia claramente a la tierra. Acuérdate de la geología, por ejemplo, la geografía. Geografía es dibujar la tierra. Y lo otro, orgos, pues hace referencia claramente al trabajo, ¿no? Ergon. Ergon es el trabajo. Georgos es el que trabaja la tierra. Entonces, mi padre es el viñador. Esto es interesante porque la idea que, si uno la piensa, la idea que queda aquí es que el padre está haciendo su trabajo de cuidado en el hijo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el padre tiene que trabajar en el hijo? La respuesta está en que ese hijo nos ha incorporado a nosotros. Es lo que viene en lo que sigue. Pan clema en emoi. Pan clema en emoi. Este pan, ya nos lo hemos encontrado antes, paz pasa pan. Este pan de aquí indica, indica todo. Indica todo. Recordemos aquella expresión de panorama. Recuerdo que ese fue el ejemplo que dimos en otro programa. ¿El panorama qué es? El panorama es cuando nosotros tenemos toda la vista. El verbo es jorao, que es ver. Panorama es el ver completo. Es el verlo todo. En este caso, estamos hablando de pan, estamos hablando de todo, todo clema. Clema, clema, ya dijimos que era el sarmiento. Pan clema en emoi. Entonces, aquí es donde empieza el misterio de esa viña, esa ámpelos. Y es que el padre trabaja en el hijo, no porque el hijo necesite trabajo, el hijo es santo y perfecto, sino porque nosotros estamos en el hijo, porque el hijo ha querido recibirnos. Entonces, nosotros somos estos sarmientos que estamos en el hijo, pero entonces nos explica, nos explica aquí y dice, pan clema en emoi, todo sarmiento en mí, me feron carpón. Entonces, fero es llevar, llevar o cargar. Carpón es el acusativo. Carpos, carpú o carpos es el fruto. Es el fruto. Bueno, esto aparece en muchas palabras, en varias palabras, en nuestra lengua castellana. Así tenemos, por ejemplo, hay un verbo que viene, hay un nombre, perdón, de persona que viene precisamente de este texto, que es el verbo policarpo. Hay un san policarpo que fue mártir allá en los comienzos de la iglesia. San policarpo, discípulo de San Juan, mártir en el siglo II, murió anciano, fue quemado vivo. Policarpo, ¿qué quiere decir? Mucho fruto, lo vamos a encontrar más adelante. Mucho fruto. Entonces, carpos es fruto. En griego, carpós. Entonces, carpós es fruto. También en nuestra historia colombiana tenemos el femenino. Una prócer de la independencia colombiana, fue una mujer llamada Policarpa, Policarpa Salabarrieta. Entonces, lo que nos está diciendo Cristo es pan, clema, enemoi, meferon, carpón. Es decir, lo que no lleva fruto. Aire y auto. Que ahora es el sujeto de ese aire. Aire es un verbo que ya habíamos encontrado cuando el buen pastor decía, decía nuestro Señor Jesucristo, nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Ahí se utiliza ese verbo airo o aireo. Nadie me quita la vida. Entonces, aquí es lo quita. Si no das fruto, el Padre te quita, te separa de Cristo. Pero luego viene lo más interesante, caipanto, carpón, feron, y todo el que lleva fruto, dice aquí, ¿qué es lo que hace el Padre con el que da fruto? Dice, caipanto, carpón, feron, cazairei, auto, cazairei. Ese es del verbo cazairo. Cazairo es el verbo que indica limpiar. Y ese verbo también ha llegado a nuestra lengua castellana, porque tú has oído, por ejemplo, lo que es una catarsis, o has oído hablar de los cátaros, o has oído hablar de catarina, que decimos catalina. Entonces, cazairei significa limpiar, significa purificar. Una catarsis es como un limpiarse. Es como un sacar lo que molesta, lo que ensucia, sacar de nosotros. Los cátaros se llamaban así porque ellos se consideraban los limpios. Esto fue en la época de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de mi comunidad. Entonces, cazairei, auto, todo el que da fruto, mi Padre, el Georgos, el que trabaja la tierra, lo trabaja, lo limpia, cazairei, auto, jina carpón, pleiona, fere. Ese fere final es del mismo verbo fero. Entonces, jina fere, para que lleve, carpón, fruto, pleiona. Pleion significa más. Y a veces también significa mejor. Entonces, todo aquel que da fruto, lo limpia. Lo interesante, yo destaqué en la parte del español, destaqué ese texto, limpiar, porque el verbo vuelve a aparecer en el versículo tercero. En el versículo tercero encontramos aquí. Ede, jumeis katharoyeste. Ese, ese ede, lo que significa es, es ya en este momento. Ede, ya. Ya, es lo que aparece aquí, ¿no? En este, en esta parte en español. Ede, jumeis katharoyeste. Ya vosotros limpios estáis. Entonces, fíjate cómo se repite el mismo verbo. Mi Padre limpia a los que dan fruto. Y luego dice, vosotros estáis ya limpios. Eso se pierde en muchas traducciones en el español, porque, como suena un poco raro aquello de limpiar las ramas, limpiar los sarmientos. Entonces, algunos dicen, todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y después dice, vosotros estáis ya limpios. Entonces, si uno escucha, primero que del Padre poda las ramas, y después escucha, y después lo que oye es que nosotros ya estamos limpios, pues, realmente se pierde la unión que está en el griego. En el griego está, kathairei, que es el limpia, y jumeis katharoyeste. Y vosotros ya estáis limpios. Ya estáis limpios. ¿Y cómo fue esa limpieza? ¿Cómo nos limpió el Padre? Aquí está la explicación. Katharoyeste, estáis limpios. A través de la palabra que os ha sido dicha. Este es el verbo laleo. Este es el verbo laleo que ya ha aparecido en otros de estos programas. El verbo laleo que indica el hablar. Entonces, vosotros ya estáis katharoy, ya estáis limpios. La palabra que nos limpia, la palabra que nos purifica, la palabra que quita de nosotros lo que es estéril, lo que en realidad solo trae muerte. Ese es el sentido de este versículo. Pero observemos esta belleza. El Padre nos limpia, pero ¿cómo nos limpia? A través de la palabra. Es la palabra la que va castigando en nosotros, la que va purificando en nosotros, la que va separando de nosotros lo que no le pertenece a Dios. Lo cual trae una consecuencia inmediata. Y es que quien escucha esa palabra, quien se pone bajo el impacto de esa palabra, va siendo purificado. El que no se pone bajo el impacto de esa palabra no es purificado y tiene el riesgo de quedarse sin fruto con el peligro de lo que nos dijo el versículo anterior. Aire y auto. Jogue orgós, aire y auto. Es decir, el Padre lo corta. Si te escapas, si te sales del alcance de la palabra con la que Dios quiere purificarte, el gran peligro es ese, que finalmente te quedes por fuera de la viña. Por eso, nos exhorta Cristo y dice, meinate en emoi. Meinate en emoi. ¿Eso qué quiere decir? Pues meno, de donde viene, que está conectado lingüísticamente con manere en latín y con permanecer. Es en el fondo la misma raíz que llega hasta nosotros. Meinate en emoi. Quiere decir permanecer. Es un imperativo. Meinate. Del verbo meno. Meinate en emoi. Cago en jimin. Y yo en vosotros. Aquí hay algo importante. Y es que con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de entender por qué aparecen las dos cosas. Por qué Cristo insiste, no solo aquí, sino un poco más adelante también, en aquello de que nosotros debemos permanecer en él y él en nosotros. ¿En qué consiste eso? Cazos toclema. Y viene la explicación. Cazos toclema. Udínate y carpón ferein. Así como el sarmiento. Udínate. Dínate. Eso es del verbo dynamai. De ahí viene dynamis, que es el poder, la potencia. De ahí viene, por supuesto, la dínamo, que es ese objeto que produce electricidad. O también de ahí viene dinámico. Una persona dinámica. Es una persona que tiene potencia, que tiene poder. Entonces dice, Cazos toclema. Udínate y carpón ferein. Así como el sarmiento no puede. Udínate. No puede. Carpón ferein. No puede llevar fruto. Fruto llevar. Afgeautú. Afgeautú. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no puede llevar fruto de sí mismo. Este af es la abreviatura de apó. Apó que indica de dónde, indica el origen. De sí mismo. Así como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo. Eán me mene en te am pelo. Si no permanece en la vid. Jutos. De la misma manera. Udé jeméis. Jeméis. Eán me en emoy ménete. De la misma manera. Ninguno de vosotros si no permanece en mí. Observemos que cuando se separa una rama de un árbol puede conservar un cierto aspecto de vida. Cuando se separa un sarmiento de la vid puede conservar sus hojas relativamente verdes durante un tiempo. Pero fruto ya no va a poder dar. Esto me hace recordar un hermoso comentario de Catalina de Siena donde dice que las palabras son como las hojas. Mientras que lo que Dios espera de nosotros no son puras hojas. Las hojas pueden permanecer verdes, desconectadas de la viña. Pero lo que no va a suceder es que esa rama, ese sarmiento desconectado pueda realmente dar fruto. Repite. Egoe mije ámpelos. Yo soy la vid. Humeis ta clémata. Clémata pues es el plural de clema. Clématos que ya dijimos que es sarmiento. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. Ho menon en emoy. Que hago en auto. El que permanece. Menon. Este menon pues se refiere al verbo que ya nos hemos encontrado aquí. Que es el verbo meno. Meno. Que es permanecer. Ho menon. Ese es el participio. El que permaneciendo. El que permanece. Ho menon en emoy. Cago en auto. Y yo en él. Jutos. Este. Ferei carpón polun. Ahí apareció. Fruto. Mucho. Mucho fruto. Ferei. Otra vez el verbo fer. Que es el verbo llevar. El verbo cargar. Ferei carpón polun. Carpón polun. Mucho fruto. De ahí lo que decíamos. De ese hermoso nombre. De aquel santo mártir. Santo obispo mártir. San Policarpo de Esmirna. Ho menon en emoy. Cago en auto. Jutos. Ferei carpón polun. Joti. Jorizemu. 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 Vamos acá. Este lleva mucho fruto. Joti. ¿Por qué? Jorizemu. Jorizemu. Este joriz está indicando. Está indicando por fuera. Separados. Excluidos. Jorizemu. Separados de mí. Udunaste. No podéis. El mismo verbo. Dünami. Poyein. Poyein. El verbo poyeo. Poyeo. Es el verbo que significa hacer. Significa hacer. Entonces. Jorizemu. Jorizemu. Udunaste. Poyein. Uden. No podéis hacer. Uden. Uden. Y ese. Ese Uden. Que está indicando. Pues Uden es. Es nada. Nada. No podéis hacer. Nada. Joriz. Entonces indica. Excluidos. Separados. De mí. Separados. De mí. La vitalidad. Está. En la viña. La vitalidad. Está en la vid. La vitalidad. Está en Cristo. Separados. De Cristo. Tendremos. Apariencia. De vida. Pero no podremos. Realmente. Dar fruto. E. Anmetis. Mene. Nemoi. Si. Si uno no permanece. En mí. E. Vale. E. Perdón. Eblece. Eblece. Tis. Significa. Alguien. E. Anmetis. Ese mes. Es no. ¿No? Si no alguien. Si alguien no. Mene. Del verbo. Meno. Permanecer. Si alguien no permanece. Enemoi. En mí. Eblece. 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 Es del verbo. Valo. El verbo. Valo. Significa. Arrojar. Echar. Expulsar. Y. Exo. Es complemento. De. O es. O es. La palabra complementaria. De eso. Eso. Indica. Lo interno. Por eso. Explicábamos. En algún otro programa. Que. Esoterismo. Es. Es la enseñanza. Que se queda ahí. Solamente. En el grupito. El. La. Exo. Exo. Indica. Lo que está. Hacia afuera. La enseñanza. Exotérica. Es la que está. Destinada. A todos. Entonces. Aquí. Aparece la misma idea. Eblece. Es echado. Fuera. Hostoclema. Cae. Como. Como. Como el sarmiento. Hostoclema. Como el sarmiento. El sarmiento. Que no sirve. Pues. El viñador. Lo arranca. Para que va a consumir fuerza de la planta. Hostoclema. Cae. Exerance. Exerance. Cuesta trabajo encontrar aquí. Una raíz. Pero. En este. En este. Exer. En esto que aparece aquí. Exerance. En ese. Será. Está una raíz que es. Que es propia. De lo que está seco. Xerox. La palabra. Xerox. Que seguramente. Algunos. Sobre todo. Los mayores. Recordamos. Quiere decir eso. Lo que está seco. Exerance. Es secarse. Cae. Sinagus. Sinagus. Eso suena como la sinagoga. Pues. Claro que sí. Sinago. Es. Juntar. La sinagoga. Es el lugar donde se reúnen. Es el lugar donde se junta el pueblo de Dios. Pero en este caso es. Juntar. Los. Los. Clémata. Los armientos secos. Cae. Sinagus. 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 Auta. Cae. Eisto. Pyr. Ballus. Sin. Pyr. Es. Pyr. Pyr. Es. El fuego. De ahí viene por supuesto los juegos pirotécnicos. De ahí juegue. De ahí viene el pirómano. El que. El que tiene una manía. Tiene una obsesión con el fuego. Entonces son arrojados. Ballusin. Son. Arrojados. Ballusin. Kai. Kaietai. Y arden. Y arden. Ese es el destino. Eso es lo que espera. A aquellos. Sarmientos. Que. Que no produjeron fruto. Ean. Meine. Tenemoi. Kai. Tarremata mu. Enfimín. Meine. Si. No. Permanecéis. Si permanecéis en mí. Perdón. Ahí no está el no. Ean. Meine. Tenemoi. Si permanecéis en mí. Kai. Tarremata mu. Enfimín. Meine. Y las palabras mías. En vosotros permanecen. Fíjate la importancia del verbo menos. Permanecer. Permanecer. No es simplemente decirle un sí al Señor. Es permanecer en él. Remata. Indica las palabras. Pero hay un. Hay un ligero matiz. Por supuesto. Entre rema y logos. Porque logos. Está indicando la palabra en cuanto es portadora de una idea. Mientras que rema está indicando la palabra, podríamos decir, en el sentido de su expresión. De tal manera que aquí Cristo está diciendo que nosotros, que las palabras de él deben permanecer en nosotros. Las remata. Que quiero destacar con esto. Que casi se trata de decir, mira, lo que yo te estoy diciendo, así como te suena, así como lo encuentras escrito, podríamos decir que las remata, las palabras entendidas con este término griego, fíjate que eso es de lo que se pierde en la traducción. Porque en la traducción cuando aparecía logos se dijo palabra y cuando aparecía rema se dice palabra. Pero son dos términos distintos. Logos alude más al significado, al contenido. Remata indica más la expresión, lo que contiene. Por eso remata es más concreto. Podríamos decir que es la palabra en su expresión, en su expresión misma. ¿Por qué destaco esto? Porque entonces la manera de permanecer en Cristo es a través de las remata. Y permanecer en Cristo a través de las remata quiere decir que yo repito esas palabras. Que yo tomo esas palabras y las hago mías. Observemos que este era el modo de enseñanza típico de los judíos. El modo de enseñanza típico de ellos es que el maestro, el rabí, habla y el alumno, el discípulo, el macetes, repite. Entonces repite al final de este texto va a aparecer precisamente la palabra más detalle, que seis discípulos. Pero el discípulo es ante todo el repetidor, es el que repite las remata, es el que repite las palabras. Como quien dice aquí hay un ejercicio que tiene que ver con la memoria y con la santidad de la memoria. Que mis palabras tú las repitas, que tú repitas esas palabras para que esas palabras se queden en ti. Si mis palabras siguen resonando, realmente es algo como eso lo que está diciendo el texto. Si mis palabras siguen resonando, siguen haciendo eco en ti, ¿qué va a pasar? Lo que queráis, lo que queráis, el verbo celo es desear. Lo que queráis, pedidlo. El verbo aiteo es pedir. Lo que queráis, pediréis. Lo que queráis, lo que queráis, lo rogaréis, lo suplicaréis. Se refiere pues también a la oración de petición. Este celo aparece en el Padre Nuestro. Jofzele masu, tu voluntad. Aquí es jofzele masu, tu voluntad. Lo que queráis, aquello que queráis, lo pediréis. Es el verbo guinomai, que quiere decir llegar a ser. No me gusta la traducción aquí, y es muy usual. Aquí dice, lo conseguiréis, como si fuera algo que nosotros logramos. No, lo que está diciendo es, y sucederá para vosotros. Sucederá en favor vuestro. Estas son las cosas que me hacen ver la importancia, si Dios nos da la oportunidad de acercarnos al texto mismo, acercarnos al texto en griego. Entonces, si mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y sucederá para vosotros. No es que lo conseguiréis, no me gusta esa traducción, sino sucederá, será hecho, será hecho para vosotros. En tuto, y cierra el texto diciendo, en esto se glorifica, aquí dice, la gloria de mi padre está, realmente es, en esto se glorifica, ese es el último versículo, en esto se glorifica, está en pasivo. En tuto, en esto se glorifica, en esto se glorifica, mi padre, en esto se glorifica, mi padre, en que tengáis mucho fruto, en que deis mucho fruto. Hina, carpon polun ferete, cai geneste, y lleguéis a ser, y lleguéis a ser, acuérdate que kinomai es, es llegar a ser, entonces, cai geneste, emoi macetai, lleguéis a ser discípulos para mí. Entonces, este macetai, ya había aparecido antes, macetes, es el discípulo, macetai, son los discípulos, geneste, cai geneste, pronuncio mejor ahí el acento. Entonces, lo que nos está diciendo es, en que lleguéis a ser discípulos míos, lo cual también me gusta mucho porque, porque nos está indicando que el discipulado es un proceso. Ellos son ya discípulos, pero Cristo les está diciendo que lleguéis a ser mis discípulos. O sea que nosotros somos y llegamos a ser, nosotros somos y estamos siendo, nosotros somos discípulos y al mismo tiempo estamos avanzando, estamos llegando a ser discípulos. Esto lo han entendido varios santos. Así, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía decía, ahora empiezo a ser hombre, a ser plenamente ántropos, a ser plenamente lo que Dios quiso de mí. Eso es, eso es maravilloso. Ahora empiezo a ser de verdad. Y, y Teresa de Jesús muriéndose decía, ahora soy hijo de, hija de la iglesia. De manera que el, el ser discípulo, el discípulo no es alguien que tiene ya algo atrapado, ya poseído, sino que somos y al mismo tiempo vamos siendo. Creo que son interesantes reflexiones que nos trae esta, este texto reflexionado a partir de su lengua original. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.